Sonidos Bicentenarios Historia de la música en Costa Rica El programa de hoy se titula Educación Musical, los cantos de carácter pedagógico. Para conocer acerca de la materia música en la educación musical y sobre el material didáctico que acompañaba a las clases de música, conversaremos con la musicóloga Tania Vicente, autora del libro Hurtándole Tiempo al Tiempo, y con María Clara Vargas, quien escribió el libro De las fanfarrias a las salas de concierto. Para iniciar nuestro programa le damos la palabra al historiador David Díaz, quien nos cuenta que a partir del año 1899 la música se inserta a la escuela como parte de la educación ciudadana. Escuchémoslo. La secularización de la fiesta de la independencia que ocurre a partir de 1882 está vinculada con nuevos actores dentro de la festividad y nuevas prácticas para suplantar aquellas que desarrollaba la religión en el pasado. Hay varios actores muy importantes que se transforman del pasado, por ejemplo, el papel de las milicias. Ya a partir de la década del 80 empieza a ser consecutivo el ritual este de que a las 5 de la mañana la banda militar municipal usualmente que se habían desarrollado desde la mitad del siglo XIX. Las bandas militares sorprenden a la gente muy temprano tocando música festiva o música vinculada con este asunto de la república, de lo cívico. Esas bandas abren el espacio para que otros actores aparezcan. Ya no tienen que ser guiados por obispos o posarcedotes. Los políticos en San José son guiados por el presidente de la república quien lleva a sus ministros en muchas ocasiones de su casa al Palacio Nacional en donde usualmente después de las actividades hay un banquete republicano siguiendo una tradición francés para celebrar esa hermandad cívica que hay entre todos los que forman parte de la república. En muchas ocasiones se invita al pueblo también a este tipo de festividad. Y es importante decir que hay un intento por popularizar las fiestas también en el sentido de que las actividades no sean completamente normadas por el tiempo de la política o por los actores políticos. Entonces, como una herencia colonial, en muchas ocasiones va a haber corridas de toros vinculadas con la fiesta de la independencia. Y también en varias ocasiones comienza a aparecer el uso del 14 de septiembre, es decir, la víspera, como un momento para esperar la llegada de la emancipación. Entonces, los fuegos artificiales aparecen con mucha algarabía ya hacia el final del siglo XIX. Va a haber este tipo de práctica la noche del 14 de septiembre. Especialmente va a ser muy importante cuando se inaugura la estatua de Juan Santa María en Alajuela el 15 de septiembre de 1891. Y luego el Monumento Nacional en San José el 15 de septiembre de 1895. Todo esto está acompañado por personas de la comunidad, por maestros y por escolares, aunque todavía estos, si se pudiera decir en un sonido off, todavía la fuerza del ritual está marcado por lo militar, por la banda militar y también por himnos militares vinculados con ellos. Ya a final del siglo XIX, bueno, lo otro popular que aparece también muy temprano es el uso del teatro. En vista de que el 14 es la víspera y el 15 todo el día es festivo desde 1848, las compañías de teatro tratan de utilizar estos dos días para presentar obras alusivas a lo que se conmemora. Entonces pueden importar obras. Eso sí, como lo señaló en algún momento Patricia Fumero, el público costarricense estaba más atraído por la comedia que por el drama. Así que lo que va a imperar mucho en términos populares es la comedia en estos teatros. Junto a ellos aparecerán las vistas, como le dicen inicialmente, las vistas de cine a principios del siglo XX, que luego se convierten ya en la década del XX en una actividad muy popular y que se van a abrir varias salas de cine, no solo en San José o el Valle Central, sino en otras zonas rurales. Y el cine se convierte en un gran atractivo. El 15 de septiembre comenzaban a ver películas en los cines desde la una de la tarde hasta la entrada de la noche, 10 de la noche. Era como una anticipación a eso otro popular, que sí es el centro ya de la actividad y que suplanta a la iglesia y todos los religiosos, que va a ser el baile popular por un lado y el baile de la élite por otro lado, separaditos los dos usualmente, pero con igual de atractivo para la comunidad. En este caso, lo otro importante que empieza a aparecer como actores son los niños escolares y los maestros. Estos empiezan en 1899 ya de forma oficial a suplantar a la milicia y a las bandas militares en un acto planificado, muy, muy claramente planificado, del que yo no he visto algo parecido en otras partes de América Latina ni de Occidente. Muy pronto, en Costa Rica, se utiliza la figura del estudiante y del maestro como la figura de un ejército con su general. Y muy temprano, a principios del siglo XX, dicen que ese es el ejército costalicense, no el otro, el de la milicia, sino ese. Entonces los niños y sus maestros y las niñas comienzan a suplantar a los militares en este espacio festivo, en las calles de la capital y luego en todas las calles del país. Ya en 1904 es evidente que en todo el país se está celebrando la independencia gracias a que la extensión de la educación primaria ha hecho que los niños, sus maestros y sus maestras, sean los actores principales de este evento. Y en vista de que el espacio que empieza a ganar fuerza es el de la escuela, los maestros y las maestras se idean una semana cívica. Es decir, que ahora no solo se celebraba el 14 y el 15, sino una semana antes. Y toda esa semana estaba encargada a los niños y a las niñas escolares. Ellos debían de hacer dramatizaciones, ellos debían declamar poemas, ellos debían cantar himnos patrióticos. Eso es muy importante porque en la década de 1880 y 1890 van a aparecer la mayoría de himnos que hasta hoy cantan los escolares en Costa Rica. La música entra a la escuela primero como parte de la educación ciudadana. Enseguida nos gustaría proponer la Marcha Patriótica Santa Rosa, música de Manuel María Gutiérrez, texto de Rafael Alfaro, en una interpretación del coro de niños de Franz Liszt Schulle, bajo la dirección de Elena Zelaya, parte de piano por Valeria Gamboa. La música entra a la escuela primero como parte de la educación ciudadana. Haciendo a la santa rusa, sangre hermana fue, la que aburró tu suelo y al Jaraguay. Haciendo a la santa rusa, sangre hermana fue, la que aburró tu suelo y al Jaraguay. Oye el tambor, el tambor de Juan Santa María, te han a tocar en el 20 de marzo feliz. Oye el tambor, el tambor de Juan Santa María Ya no tocar, el vinte de marzo feliz Sonó, sonó, tambor de gloria fue Ya no tocó, ya no tocó, vinte de marzo feliz Y Juan Santa María fue, el que tocó, ya era tan feliz Y la victoria vino así, sorriendo al atardecer Sonó, sonó, tambor de gloria fue Ya no tocó, ya no tocó, vinte de marzo feliz Y Juan Santa María fue, el que tocó, ya era tan feliz Y la victoria vino así, sorriendo al atardecer Ay, Jaraguay, testigo fiel Ay, Jaraguay, testigo fiel Y Juan Santa María fue, el que tocó, ya era tan feliz Y la victoria vino así, sorriendo al atardecer Sonidos Bicentenarios Historia de la música en Costa Rica El programa de hoy se titula Educación musical, los cantos de carácter pedagógico Según María Clara Vargas en su libro De las fanfarrias a las salas de concierto Aparecen los datos de los primeros materiales Editados para una escuela pública de música En el año 1888 por José Campavadal En colaboración de Fernández Ferraz Bajo el título Cantos escolares Asimismo se publicó la cartilla musical de Mateo Fournier Y la teoría musical de Manuel Jesús Núñez Y en el año 1894 se editó el ABC musical Libro de lectura y escritura musical Ya en el siglo XX, en el año 1906 José Joaquín Vargas Calvo fue nombrado inspector de canto escolar Y fue enviado a París para supervisar la edición de un nuevo texto titulado Cantos escolares Por su parte Tania Vicente opina que a partir de la década de 1880 La música entró a formar parte de los programas de estudio de las escuelas y de los colegios Consecuentemente es a partir de la década de los 30 del siglo pasado Que hubo algunas acciones de Estado en cuanto a reformas en los programas de educación musical Sobre ello nos cuenta la musicóloga Tania Vicente Es precisamente con León Cortés Años después León Cortés va a ser presidente entre 1936 y 1940 Donde se va a poner en práctica esto O sea, era algo que ya venía pensándose desde antes Desde finales del siglo XIX Sin embargo, se pone en práctica casi 50 años después Con León Cortés Y por vía de su secretario de educación Que era Alejandro Aguilar Machado Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se equipara la importancia de la materia música Al de otras materias fundamentales O sea, van a ser igualmente importantes Igualmente se van a tener que cursar Esto tanto en la escuela normal O sea, en la escuela primaria Como en los colegios de segunda enseñanza Ahora, el gobierno entonces Empieza a emitir una serie de decretos El primero de ellos Es de 1937 Específicamente el primero de marzo Que dice No, perdón El 11 de marzo de 1937 Que dice que El gobierno tiene la función De impulsar la cultura artística del país Y ahí se basa Entonces, en lo que decía Omar Dengo La educación Es el medio Para empezar Una civilización Y debe ser el instrumento de acción política Y bueno, por eso vamos a tener Sobre todo La enseñanza De cantos Patrióticos De himnos nacionales Como decía anteriormente En 1937 ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener Una reforma Que dice Que la música La materia música Debe entrar En los cinco años básicos De formación musical Y debe entrar ¿De qué forma? Bueno, no es solamente Cantar Debe entrar Incluyendo Las materias de teoría Y solfeo Sea un mayor Conocimiento Y claro Ahora sí La práctica De eso Las canciones E himnos patrióticos Y nacionales Lamentablemente La próxima La próxima vez En que la música Va a entrar En discusión A nivel político Va a ser en 1940 ¿Y por qué digo que? Lamentablemente ¿Por qué? Porque ahora Ya la música Va a pasar A ser una materia especial Y una materia especial Significa que no es obligatoria Entonces Como digamos Como que la van a desbancar Un poquito Pero sin embargo Bueno Se van a incluir Materias interesantes Otras Otras materias Como La de metodología Y de pedagogía También la historia De la música Esto Digamos Para los nuevos Maestros de música Que empezaran a trabajar En esa época Esto Pues lógicamente Además de teoría Y solfeo Como decía anteriormente Más adelante En el 42 La música Sigue siendo Una asignatura especial Junto a religión Y educación física Y si no me equivoco Eso va a ser así Por mucho tiempo Porque yo recuerdo Que cuando yo estudiaba Esas eran las materias Especiales ¿Verdad? Estas se iban a dar No en todas las escuelas Se iban a dar En las escuelas primarias De primer y segundo orden Hasta décimo grado ¿Cuáles son las escuelas De primero y segundo orden? Bueno Eso dependía del lugar Donde estuvieran ubicadas Entre más cercanas A la capital Donde digamos Que había Una mayor actividad cultural Entonces esas eran Las de primer orden Y las de segundo Las más alejadas Y las totalmente alejadas De tercer orden Y bueno Parece que en esas No había interés De difundir La materia Música Ahora bueno Lo que vamos a ver Se hace una nueva reforma En el 45 Sin embargo Bueno En realidad No hay mucho cambio Simplemente Se sigue hablando De la música Como asignatura especial En las escuelas De primero Y segundo orden Donde se daba Dos veces por semana Durante la escuela primaria Una fecha importante Es 1945 ¿Por qué? Porque en 1945 Ya el Conservatorio Nacional de Música Que se había creado A inicio de 1940 Ofrecía la oportunidad De convertirse En profesor de Estado Y en profesor de Música Autorizado Digámoslo así Por el Estado Esto más adelante Va a ser importante Porque va a entrar Va a involucrar En lo que es la creación De la Facultad de Educación De la Universidad de Costa Rica En 1954 Entonces ahí también Vamos a tener La formación De maestros de música La formación De maestros de música Va a ser también Primordial En la escuela Normal Que aparece Creada En 1968 Como institución Dependiente Del Ministerio De Educación Pública Ahí Teníamos Un departamento De música Y este Hizo Un reglamento Para los cursos De preparación De maestros Y profesores De música Yo quisiera Leerles Los cursos Que se daban En ese momento Que me parece Interesante Entonces bueno Teoría y Solfeo Lo que ellos llamábamos Fundamentos de música Entra la armonía Antes no teníamos La enseñanza De la armonía Entra también El estudio Y análisis De obras O sea Se empieza a conocer El repertorio Y esto estamos hablando De un repertorio De música patriótica Digámoslo así ¿Verdad? También Bueno Se daba La técnica Instrumental Habían dos Instrumentos Obligatorios Un instrumento Primario Un instrumento Secundario No estoy segura Cual era El instrumento Secundario Me imagino Por Por mi investigación Que los instrumentos Que más Se utilizaban En la época Que más Se estudiaban En la época Era el piano Y el violín Y bueno Seguramente Cuando se estudiaba Un instrumento Melódico Pues se estudiaba También un instrumento Armónico Precisamente Para conocer La armonía Que habíamos Nombrado Anteriormente También se estudiaba El canto El canto Siempre ha sido Fundamental Se hacían Prácticas Tanto Instrumentales Como corales Y también Se estudiaba Historia De la música Todo esto Estaba Incluido En En el plan De estudios Junto a otras materias Como la materia Estética De estudios Sociales Historia De la cultura Psicología General Y del adolescente La metodología General Y ahí La enseñanza De los idiomas Como el italiano El francés El español Donde se hablaba De una lección Diaria De estudio Entonces bueno Esos eran El plan De estudios Y se decía Que para obtener El título De maestro De música Se requería Un mínimo De cuatro años De estudios O sea Con cuatro años Ya se tenía Como quien dice La licencia Para poder ser Maestro de música Además Para los que ya Eran maestros O profesores En otras Materias También se ofrecía Pero Se ofrecía Los cursos De música Pero a manera De especialización Y en dos años Se podía Graduar O sea Podía también Convertirse En un maestro De música Esto Con respecto A las reformas Con respecto De cómo Esto estaba Integrado En educación Las lecciones De música Se han acompañado Por el material Didáctico Avalado Por la comisión Compuesta Por los jefes Técnicos Y administrativos De educación Y por el director De la escuela Normal Entre los libros De consulta Figuraban El álbum De la madre Y como libro De texto Lo que se canta En Costa Rica Editados Por José Daniel Zúñiga Se crean Varios materiales De consulta Y se va Digamos Que la A quién Se va a escoger Para hacer esto Bueno A la primera persona Que se escogió Fue a José Daniel Zúñiga José Daniel Zúñiga Si bien Va a escribir Canciones De su autoría También Pues va a recopilar Muchas canciones Que había Entonces Él hace dos textos Crea dos textos Uno que es El álbum De la madre Canciones Dedicadas a la madre Y también Un libro Que fue muy importante Bueno Yo recuerdo Yo lo utilicé También Y no sé Si se usa todavía Pero me parece Que seguramente Que es lo que se canta En Costa Rica Entonces Se dan recopilaciones De canciones Tradicionales De canciones De himnos De himnos Tanto patrióticos Como himnos De formación ¿A qué me refiero Con esto? El himno Al árbol ¿Verdad? Para la importancia De la naturaleza El himno Al agua Eran también Canciones Que ayudaban A la educación De los niños Y de los adolescentes Poquitos años Después Entra Un director Técnico De música Que es Un compositor Es Alcides Prado Y su sucesor Va a ser José Rafael Araya Ellos Bueno El primero Es un compositor Importante José Rafael Araya También Era un músico Importante Bueno Entonces Ellos ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos contribuyeron Con la elaboración De varios Folletos Y de álbumes Musicales Por ejemplo Uno de ellos Escrito En 1942 Fue Costa Rica Su música Típica Y sus autores El álbum De cantos De autores Nacionales Y muy importante De parte De Rafael Araya Fue la vida Musical Costarricense Se recopilan Diferentes Biografías Fue escrito En dos momentos Una primera parte En el 42 Otra parte En el 57 Y bueno Digamos Podemos decir Que fue como El primer diccionario De autores Y compositores Costarricenses Entonces bueno Considero Que es un documento Que hoy en día Se puede consultar Y que era muy importante Para ver también La actividad Que se daba Durante la época Y para terminar El programa Escucharemos Varias opiniones De los pedagogos Costarricenses Y de otras latitudes Acerca de los retos De la educación musical En el siglo XXI Le damos la palabra A Adriana Rodríguez Presidente Del Foro Latinoamericano De Educación Musical Yo pienso Dos cosas Una Es Uno de los retos Para el siglo XXI Es dentro De la sala Dentro de la aula De la clase Con el maestro De música Y con los niños Para que tengan Un respecto A identidad Del alumno De donde viene Lo que quiere Lo que le gusta Yo pienso que eso Es muy importante En segundo Que el maestro Siempre incentiva La expresión criadora Del niño Del alumno Pienso que es muy importante Que música Con el arte Es muy importante Y por último Que siempre El maestro Proporcione La autonomía Del alumno Yo pienso Que es muy importante Que el alumno No se quede Dependente De un material De un profesor De una clase Entonces Yo pienso Que es lo más Importante En la aula La sala De aula Pero Como Presidente De Fladen Nuestra preocupación Ahora Del foro Latinoamericano Es En privilegiar La cultura Y la educación En toda América Latina Porque Nuestros gobiernos Pasan Principalmente En Brasil En otros Grandes Países Muchos 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 Problemas Venezuela Guatemala Entonces Tenemos México Que privilegiar Tenemos Que lutar Pela Busca Pela Encontro De la educación Y de la cultura En nuestros países Yo pienso Que eso Es Realmente El mayor reto Del siglo XXI En la educación Musical Escucharemos A Lilia Romero Secretaria General Del foro Latinoamericano De educación Musical Yo creo Que uno De los mayores Retos Es recuperar La humanidad En la educación Musical El hecho Que la Transmisión De la Música Debe Respetar Los intereses Debe Respetar Los conocimientos Previos Debe Respetar Los entornos De los estudiantes Muchas veces Los educadores Ricales O también Llamados Profesores De música Porque hay que hacer Una diferencia Entre el educador Musical Y el profesor De música Tienen con contenidos Establecidos Con métodos Que dicen exactamente Lo que hay que hacer Sin tener en cuenta La realidad Y las formas De aprender Que tiene cada uno Mientras más Desarrollados Estamos Las tecnologías Siguen avanzando Y los muchachos Tienen sus propias Formas de poder Abordar De manera popular Los aprendizajes Y entonces Es importante El no perder Justamente Este norte Y este centro De que nosotros Como educadores musicales Tenemos que encontrar En cada uno La manera De poder llegar No todos Van a aprender De la misma manera No todos Van a poder Seguir Las mismas Exigencias Y por eso Hablo de recuperar La humanidad Que la música En realidad Es para compartir Y no es para competir Ana Isabel Vargas Pedagoga Y compositora Costarricense Opina En primer lugar Que la educación Musical Llegue a considerarse Una materia Básica Del currículo De la educación General Básica A la par De las ciencias Las matemáticas El español Y los textos Sociales Por sus comprobados Beneficios Para el desarrollo Integral De niños Y jóvenes En segundo lugar Que la educación Musical Tenga cobertura En todas las escuelas Y colegios Del país Para que no sea Privilegio De unos cuantos Sino un derecho De expresión Artística De todos Como lenguaje Universal Que une A todas las personas En tercer lugar Que la formación De los educadores Musicales Por parte De las universidades Públicas Y privadas Sea sólida Tanto en lo musical Como en lo pedagógico Y enfocada A las necesidades Y características De los estudiantes Del mundo actual Y cuarto Que los educadores Musicales Puedan contemplar La realidad De los estudiantes De hoy Como el escenario Verdadero Al que deben Responder Con su vocación De maestros Y haciendo realidad Los principios De apertura En la enseñanza Apertura En la práctica Educativa De inclusión De respeto A la diversidad De interculturalidad De trabajo De trabajo En equipo De armonía Y de derecho A la libre expresión De cada uno Y de disfrute La música De todos los tiempos Y de todos los rincones Del planeta Creo que esos son Cuatro retos Importantes De la educación Musical Para nuestro país Y en realidad Para toda Latinoamérica La Vicerrectoría De Acción Social El Instituto De Investigaciones En Arte Y las radioemisoras De la Universidad De Costa Rica Han presentado El proyecto Sonidos Bicentenarios Historia de la música En Costa Rica Los programas Fueron realizados Por Ekaterina Chatzky Con el apoyo De Isabel Aguilar En la producción Y Fabiola Cordero González En la locución